El día de hoy vamos a probar el Ultimate Class Soccer, un juego que se ha actualizado y que ya habíamos traído en el canal Y al día de hoy vamos a jugarlo, lo tenemos por aquí, así que bueno, voy a jugarlo en un emulador, no en el móvil como tal Pero no pasa absolutamente nada, ¿vale? Aquí tenemos que es un juego que, bueno, se ha actualizado bastante bien Y la verdad es que tiene muy buena pinta, es de los creadores de Dreamleague Soccer, fíjate esos gráficos Son bastante, bastante buenos, sinceramente me sorprende bastante y es básicamente como el Score Hero, ¿no? Es un poquito pues que tú le das a avanzar y bueno, pues el jugador avanza, regatea y básicamente tú le das deslizando a hacer un pase o a hacer un tiro Y pues el jugador lo hace, básicamente como el Score Hero, ¿ok? Cuando tú le das a este jugador es para que presione este jugador y bueno, que se me ha cortado la grabación Cuando ha salido el rojito encima del jugador es para que haga una entrada, ¿vale? Luego, para que el jugador empiece a correr, pues básicamente lo único que tienes que hacer es arrastrar Vamos a regatear un poquito aquí con Rafael Leao y lo que vamos a hacer ahora pues es hacer un centro espectacular El cual va a rematar de una manera bastante buena a Gerard Moreno y vamos a poner el 2 a 0 La verdad es que es un juego bastante, bastante bueno, sinceramente A mí pues me parece un muy buen juego de hecho y además es que es típico juego de que te engancha al conseguir los mejores equipos posibles, ¿no? Estos son los jugadores que puedes conseguir desde un inicio, fíjate ese Son, ese Rise, en fin, jugadores un poquito de Premier, ¿no? Lo que vendría siendo, pero claro es que estamos en London por lo tanto pues obviamente vamos a conseguir jugadores de Londres De la Liga de Londres, vaya, de la Premier La verdad es que hay muchísimas equipaciones retro como por ejemplo la del Barcelona, la del PSG, la del Milan Está bastante bien la verdad Y este es nuestro equipo, tengo a Carver Lewis Bueno, no está mal, vamos a jugar porque esto es un juego de jugador contra jugador No se ha tocado un italiano, realmente es un juego donde incluso puedes hacer apuestas Vamos a apostar 3 dólares a que gano porque soy un chico que sé que voy a ganar, ¿vale? Por lo tanto pues el partido es de 90 minutos, vamos a arrancarlo y esto empieza Fíjate que por ejemplo podemos hacer así con Carver Lewis y nos paran la ocasión ¿Podemos hacernos un autopase? No, no podemos hacernos un autopase Lo intento, lo intento, pero pues al final no Lo único que no me llega a convencer del todo es que el juego se para mucho Y realmente si el rival se tira pensando 500 años, tú te vas a tirar así defendiendo otros 500 años Entonces, por ejemplo, con Ayub vamos a hacer una entrada Aunque pues no vamos a llegar a tiempo Pero intercepción por parte de nuestro defensa Ahí va Carver Lewis Puede darle a entrarnos, pero la verdad es que no le da a entrarnos Nos deja un juego bastante bueno Y golazo del Moon War, amigos 1-0 No es un mal juego tampoco, no es un mal juego tampoco Creo que estoy jugando con un bot y se nota bastante, la verdad Así que pues bueno, no nos la va a robar Esto es un poco raro, es lo que acaba de hacer aquí el defensa un tanto extraño Las animaciones no están mal y si marcamos dos goles, termina Me parece bastante poco, sinceramente No sé si es porque estoy jugando con un bot o qué Pero bueno, yo la habría metido a tres goles, sinceramente O al igual es al mejor de tres, puede ser también Tendría todo el sentido del mundo Pero bueno, me gusta mucho como se abren los sobres, eh Bueno, que en este caso son cartas Luego también podemos ir mejorando los jugadores Por estrellitas van hasta un máximo de cinco estrellas Y obviamente le suben en las estadísticas y la valoración y todo Hay un pase de temporada Hay objetivos que no están mal Hay una clasificación mundial de esta liga y de amigos Lo que no sé si podrás jugar con amigos Y no podemos ver las divisiones que hay Es lo único que digo yo, raro Pero bueno, realmente hay un juego que para mí puede ser bastante mejor Hay eventos pero se descargan el nivel 2 Yo creo que el Champions League Football es un poco bastante mejor, ¿no? Por aquí dejo imágenes, pero vaya Es un juego que sale a final de año Y bueno, está en desarrollo ahora mismo Está en beta Si quieres saber más de él Pues te invito a ver el vídeo de pantallas finales O el que está en tarjetas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!